¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo? ¿Vos sos Juanita? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo soñamos? ¿Te prometí que lo voy a cumplir? ¡No, eso es un fenómeno! No, no, yo soy capaz de hacer cualquier cosa contra el de estar con el hombre que amo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo nunca pensé que esto iba a terminar así ¡Suscríbete al canal! 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 A bailar, a tomar unos tragos, esta noche hay fiesta. A que no sabés, por fin Renzo hizo una bien. Se llevó a Juanita a Europa. Sí, lo que escuchás y lo mejor de todo es que no sabemos en qué ciudad está. ¿Te das cuenta que se le pusieron de acuerdo las neuronas a Renzo? No entiendo una sola palabra de lo que me estás diciendo. Mirá, yo hablo un perfecto castellano, ¿eh? Vos más que no entender, te hacés la osa, Parí. ¿Por qué me agredís así si no sé quién sos? Porque te descubrimos el juego. ¿Qué juego? ¿De qué está hablando esta mujer? Está bien, Perla, yo me encargo, no te preocupes. La dejo en tu mano, se hará justicia. ¿Qué hice? Decime una cosa, París, vos lo conocés a Renzo, ¿no? Sí. Bueno, ¿pero qué es mi delito no haberte lo dicho? No, no, no. Yo lo conozco hace mucho tiempo y, bueno, pero hacía mil que no lo veía. Y Renzo es mi hermano, tuvimos unos problemas tremendos. Te pido, por favor, te pido, por favor, no me curas más. ¿Eh? Tomá. ¿Qué es esto? Lelo, Lelo y intégrate. Divorcio. Ay, ¿cómo me puede haber hecho esto después de todo lo que hice por él? ¿Qué, qué basura que es? Me metieron presa por cubrirlo. Me dejó presa y él salió. No, no, no. Y ahora te volvió a traicionar, ¿te das cuenta? Sí, pero no quiero saber más nada de él. No, no, no. No quiero llorar más por este tipo. Que se quede allá y que se ahogue en la fontana de Itrella. ¿Qué sabés? ¿Vos qué sabés estar en Italia? No, no sé, no sé. No me importa, la verdad. Bueno, pero a mí sí me importa, porque yo necesito saber dónde está Juana. Olvidate de ella, porque Renzo todo lo que toca lo pudre y te la va a poner en contra. No, no, no. No, si yo llego a tiempo no va a poder hacer nada, te lo aseguro. Bueno, hacé lo que quieras. Yo le voy a pedir a mi jefe que me mande a Nueva York, a Miami, arriba, a cualquier lado, con tal de estar lejos de ese enargúmeno. Me parece que vos tenés que hacer lo mismo. ¿Por qué no lo llamás? ¿Le pedís que te mande de viaje? No, no, yo te agradezco tus consejos, pero lo único que me importa en este momento es recuperar a Juana. ¿Sabés? Bueno, que tengas suerte, las vas a necesitar. Chao. Cuídate. Renzo nunca estuvo así de enamorado, no sintió jamás esa sensación. Renzo, 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 Renzo. Por ahí no, por ahí no. No. Vení, vení. Vení, yo te agradezco. Era un escalón eso, ¿eh? Era un escalón. Sí, estoy bien, mi amor. No sabés lo que es este hotel. Es un lujo, Renzo. Mirá qué bueno. El último lugar que estuve más o menos bien fue en la tonina, que se llamaba una pensión El Pescado Rabioso. Todo el tiempo es pineta, pasaba. Bueno, igualmente podrías haber buscado algo más modesto, ¿no? Digo. No, mi amor. Para mi princesa, un palacio. Ven acá, por acá, Renzo. No, no, no. Hola. Pobre you. Sí. Tenemos reservada una habitación a nombre de Renzo y Juanita Sorrino. Perdón, yo ni compro pan o... Ah, bueno, bueno. Si no compraste pan, es tu problema, querido. Acá venimos a un hotel. Sí. A ver, Juanita, hablá en inglés, porque me parece que este pibe no está entendiendo nada. No, lo que pasa es que yo no sé hablar mucho en inglés. ¿Cómo no sabés hablar en inglés? ¿Estudiaste 14 años en inglés? ¿Hablé en inglés? Bueno, bueno, hello, hello, habitation, dormir, Renzo, Juanita, Sorrino, Sorrino. ¿Sorrino? Sorrino. No, son Sorrino, no Sorrino. ¿Qué le pasa a este con mi apellido? No, no, lo que pasa es que, bueno, en París no debe existir ese apellido. Sorrino, Sorrino. Sí, no, no ve, no ve. ¿Qué está diciendo que yo no veo? ¿Vos estás diciendo que yo no veo? Pero vos sos un maleducado. No, 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 bueno, bueno, no. Y vos sos francés. Gracias. Y vos sos francés. No, bueno, es que no pasó nada. ¿Sabés qué, Juanita? Tenés cuidado con las propinas, pijotear las propinas, porque el euro está por las nubes, ¿eh? Y acá todo es euro, todo. Sí, sí. Renzo, ¿me esperás un minutito que hago una llamada por teléfono y una recepción? ¿Cómo una llamada? ¿A quién más se llama? A Martina, sí le aviso que ya llegamos. Justo ahora la vas a llamar. Sí, si acabamos de llegar. Pero no, puede ser en otro momento. Juanita, yo en este... Si me necesito ir al baño, tengo una constipación orinaria. Llámate a la ducha, así el teléfono está en la ducha acá. Esto es maravilloso. Esto es, eh, Francia. Bueno, no, pero yo quería llamar de acá. Eh, Juanita, no puedo más. Se me... No contengo. Ay, vamos. ¿Qué haces acá, Rebeca? Ay, no me mire con esa cara, por favor. Pero no, no entiendo. Vos estabas internada, estabas en un psiquiatrismo. ¿Qué haces acá? Bueno, no hagamos tan grave eso. No importa. No, no sé qué importa. ¿Cómo que no importa? Estabas haciendo un tratamiento. Te tenés que curar, ¿no? Tomi, yo supe lo que pasó con Juanita y, bueno, me lo contó Celina y yo vine. ¿Y qué viniste? ¿A qué viniste acá a reírte de mí? No, mi amor. No, vine a ponerte el hombro. No, no, no. ¿A qué viniste? A ponerme el pie para que yo me caiga. Por favor, yo no entiendo cómo venís hasta acá, hasta acá a mi casa, pero después de todo lo que hiciste. Todo lo que hice, lo hice porque te amo. No. No digas eso, no digas eso. ¿Qué amor, amor se le llama a inventar un embarazo para que yo me case con vos? ¿Eso se le llama amor? Ok, yo te mentí. Te mentí porque te amo, porque no me diste otra opción, porque yo no te puedo permitir que vos me dejes, Tomi. Por favor, te pido. Por favor, te pido. Yo quiero que vos entiendas que las cosas son así, ¿sabes? Cada uno por su lado. Rebeca, de verdad, yo no te puedo mentir. Tomi. No me podés obligar a estar a tu lado, ¿sabes? Un segundo, dame. Un segundo pensando en mí. ¿No me querés? Un poquito, ¿no me extrañás? Un poquito, ¿no me necesitas? Dame una oportunidad nada más. Una oportunidad. Yo cambié, mi amor. Yo no sabí lo bien que me hizo la terapia, te juro. ¿Pero qué terapia? ¿Pero qué terapia? Si tuviste 48 horas enterrada, ¿qué es la que me estás hablando? Pero fueron re intensas, Tomi y yo. Yo en la terapia vi todo lo que... Todo lo que sos para mí. Vos sos el hombre que a mí me hace feliz, Tomi. ¿Entendés? Rebeca, Rebeca. ¿Qué, mi amor? Yo la amo, Juana. Yo la amo a Juana. ¿Sabés? Yo te lo dije. Pero no seas ingenuo, Tomi. Juana está casada. Juana se fue. Se fue y no le importaste. Se fue. Sí, ¿qué le importa? ¿Estás ciego? No, no estoy ciego, no. Tomi te dejó. Capaz que no vuelve nunca más. Va a volver, va a volver, yo sé que va a volver. Yo la voy a estar esperando, no importa. El del tiempo que tarde yo sé que ella va a volver y la voy a estar esperando acá. Pero te estás equivocando. No. ¿Conmigo te estás equivocando? No. No, no, no. Estoy seguro de lo que hago, ¿sabés? Te juro que nunca estuve tan seguro de lo que hago. Nunca. Nunca. Por favor. Quiero estar, quiero estar solo. Andate. Dale, andate. Déjame solo. Déjame solo. Andate, Rebeca. Renzo. ¿Qué? ¿Vos necesitás algo? Sí, que me enjabone la espalda porque los ojos que tengo en la nuca no me funcionan bien. En serio, tomá. Sí. ¿Algo más querés? No, ¿por qué? No, porque me quiero acostar un rato. Ah, ah, bueno, vos andá que yo ahora voy, voy a practicar mi francés. No, está bien, no hay apuro, practicá el no tranquilo, vos. Hola. 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 Quiero hacer una llamada a Buenos Aires, Argentina, ¿sí? No, 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 no entendió. Quiero hacer una llamada, llamada a Buenos Aires. No, una llamada. Una llamada, llamada, llamada. No puede ser que en este hotel no haya una sola persona que hable en español. ¿Y ahora cómo le aviso Martina? ¿Cómo te extraño, Juana? No sabés cómo te extraño. ¡Va! Ya la tenemos, men. Ay, sí, sí, sí. Fuimos a Stensa, hicimos un trabajo de inteligencia para chuparse los dedos. Te digo una cosa, cuando te retire me quedo laburando con él y ya no sabés quién lo hizo. Chacho, imagínate. Me encanta, me encanta que tengan planes, pero cuénteme porque estoy desesperado. Está desesperado, bueno, agarrate fuerte, agarrate fuerte. Agarrates. Está en París. Sí, sí. Sí, en París. En la ciudad del amor. ¿Cómo en amor? Sí, en París la ciudad del amor por estar con otro tipo. Pero ya va a estar con vos, quedé tranquilo. Es que no te digo que cuando llego a París y que me pongo a la plaza de la concorra a gritar Juanita, Juanita, Juanita. Ay, bueno, estás como negativo. No, negativo no, soy realista. Pará un poquito, tenemos la dirección y el nombre del hotel, Tomás. ¿En serio? Sí, en serio, te lo digo, te lo digo. Bueno, 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 tranquilo, tranquilo y ponés las cosas en movimiento. ¿Vas, por favor, por favor? Sí, 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 tenés que salir corriendo a comprar el primer pasaje a Europa. Corriendo como forres de gambo, ¿vien? Porque no tengo un peso. Bueno, ese palo fue para nuestro gallinero. Te aviso una cosa que yo no tengo una moneda. Ya me pediste otra vez para el arreglo de la moto y no me la devolviste. No, yo tampoco tengo un mango, salvo que, no sé, puedo ir y conversarla a Martina, 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 para que me dé plata de Juanita, unos dólares para copiar. No, 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 te lo pido, por favor, no quiero que toquen un peso esa plata. Pero Tomi es para rescatarla a ella. No quiero esa plata de Juanita, no la quiero. Pero tenés que rescatar a Juanita. Bueno, yo tengo la solución. Bueno, dime cuál es la solución, entonces. ¿Sabes nadar? Dejate de joder. Chame, estamos a... So, Boris, con ese contrato. Si pasa que voy a tener que llamar a algún asistente, voy a tener que ir a un maquillador. Un maquillador, un peluquero. Yo te amo todo. Sí, venga, siéntese a que está. Bueno, bueno, le voy a contar una noticia que para mí es... No, ¿por qué maquillador? Porque acabo de firmar un contrato multimillonario, una trayectoria... Actor de fotonovela, voy a hacer. Sí, un fangote de guita. Ah, está bueno, Boris, así que firmaste un contrato... Sí, 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 sí. Impresionante. ¿Un fangote de guita? Un fangote de guita. Juanita canta y mira por la ventana...